Amigos, nos encontramos con la Michi, mi querida Michi, para informarte de lo que está pasando, que es de un escándalo, ñaña. Cuéntamelo. Imagínate que el azúcar, Alejandra Sánchez, dice al inicio de su video, basta escándalo. Perdón, ¿quién es ella? Yo no la conozco. La chica de Lázaro, mira lo que te perdiste. No, no sé. No la conoces, la de la boquita choca, ¿no? No, no, no sé, no sé quién es. Bueno, ella dice en su video, basta escándalo. ¡Basta escándalo! Yo no soy tu amiga con derecho, ¿qué te pasa? ¿Andas arrepentido porque me negaste? Yo te amaba, es verdad, pero de eso te olvidaste. Lázaro, mira lo que te perdiste. Lázaro, mira lo que te perdiste. Tu copito. Por favor, ya, tú basta, no digas eso. Esas no son tus frases, no son tus palabras, ¿por qué te coges las cosas que no son tuyas? Deja de que vuelva a hacer el video y que deje de decir eso, por favor. Pues tú vas a poner cartas sobre el asunto. Quiero que tú veas eso, yo voy a poner cartas y tweets sobre el asunto. No voy a, no puede ser posible que hagas esas cosas, Dios mío. ¿Qué no, no tienes? Te voy a demandar, ¿ah? Y así como todas las tecnocumbieras. Obvio. Ya, llegaré hasta las últimas consecuencias con mis abogados. No tienen ni uno, ni tienen ni abogados. Yo la atacada. ¿Te parece una falta de respeto que utilice algo que ya tú la patentaste, Michi? Por supuesto. No puede usarlo si yo lo digo, ¿sí o no? Diga ahí, diga. Bueno, este, cuéntame, quisieras pues retratarla a que un careo, un cara a cara, porque tú sí tienes cuerpo, ñaña, porque ella dice que tiene un cuerpazo, pero tú también posees medidas de infarto, Michi. O sea, están a la par. No sé si un cara a cara, no sé. No sé si valga la pena. Escándalo. Tú eres mucho para ella. Demasiado. Tanto así que voy a cortar la nota ahorita, me voy a ir. No, me voy a despedir, me voy a ir. Lo siento. Dios, como puerco. Re contra puerco. Dios mío. Amigos de Franduleros, hemos venido hasta este parque porque me han contado que la Zuka se encuentra aquí. Mírenla, mi querida Zuka. Venga para acá, deje de columpiarse. Tengo algo que contarle. Miguelito, tú siempre molestándome en mis momentos de relax. Estoy recordando mi infancia, ¿no? Bueno, se acabó tu momento de infancia porque la Michi está atacada porque dice que tú en tu video te has apropiado de su frase. Basta escándalo. ¿Cómo puede ser posible eso que ya hice y yo me pongo histérico porque la Michi es mi íntima y tú te has apropiado de su frase? A ver, Michi, ¿cómo puede ser posible que tú me vengas a estar diciendo que yo me apropiado de tu frase? Nada que ver, o sea, hice mi video y te tomé en cuenta. Zuka, agradeceme porque tú ya no estás de moda, porque la Zuka está de moda, porque la Zuka está de moda. Zuka, tú estás loca, no te puedes ir peleando así con la gente. Yo no me peleo, estos se pelean conmigo. No te envidies, tú ya pasaste de moda. Ahora, Lázaro, mira lo que te perdiste, está de moda. Dios mío, Zuka, me has dejado con la boca abierta. Pobre Michi, dice que ella va a poner las cartas sobre el asunto y todos sus abogados porque tiene patentada su frase. Ah, todos sus abogados. Ella tiene cinco abogados, yo tengo un millón de abogados. Y les voy a llevar con cámaras para que vean que mi frase también está patentada. A ver, ¿qué dice la señorita Michi Regia? No le digas señorita Michi porque eres un chico. Ah, Michi, Michi. Es un chico. No tengo todavía la casualidad de conocerte. No la conoces. No la conoces. Bueno, te informo que él también dice que no te conoces. Bueno, entonces no nos conocemos. Ojalá haya la oportunidad de conocernos y vernos en persona y decirnos las cosas en la cara. Bueno, y llegó el momento de finalizar esta entrevista. ¿Qué? No, vamos a terminar la entrevista, todavía falta algo. ¿Qué? Michi, mira este cuerpo que nunca tendrás. Dios mío, con eso ya le dijo todo. Todo en poquitas palabras. ¡Basta, escándalo! Miguel Cedeño, faranduleros.